El mensaje repite lo mismo Pesar, pesar, pesar Pegajoso ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas Es un pesar venir a la tierra Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería Pesar es un nombre, sargento El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant Un profeta Está en ese transporte Y pide ayuda Pronto, sección Kilo 23 está que arde Recomendamos anular la misión Recibido Usted dice, sargento Vamos allá Marines, prepárense Jefe maestro, suba ese transporte y captore al profeta del pesar Este es el único sitio de la tierra en el que el Covenant decidió aterrizar Ese profeta nos dirá la razón Quedan 30 segundos Esperando a... ¡Epa! Jefe Venga Estamos perdiendo el tiempo Vamos, 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 vamos Se arrepentirán de eso Hey, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Halo 2 Como siempre Aquí Su servidor Dark Zero Jugando El gameplay Porque Soy un profesional En Halo Eso, 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 eso no lo dicen mis 50 muertes del episodio pasado, ¿verdad? Hey, no, le quería pegar ese Le quería pegar este Ahí está Muy bien Bueno, pues nos habíamos quedado aquí Siempre digo eso Siempre, siempre digo eso, ahora que lo pienso Bye, bitch Y... Pues sí Sí, aquí vienen Por arriba Muy Fascinante Me metí a bañar Y luego me puse a grabar este episodio Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Saben? Estaba pensando Estaba pensando Este... Les gustaría Que Después de Después de pasar toda la campaña O sea, supongamos en un juego, ¿no? Después de pasar toda la campaña Que suba Que suba todas las cinemáticas de la campaña Así en un video aparte Estaba pensando en hacer eso O sea, bueno En descargar los Los videos Que tengo ahorita Por ejemplo De Halo Reach De Halo Wars Este de... Y de Halo, ¿no? Principalmente de los shooters ¿No? No tanto de los Demás Tipos de juegos Porque los shooters Son los únicos juegos Que son así como Como pues Por decirlo Que sí se nota La diferencia Entre cinemática Y juego Voy a estornar Sufro 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 al estornudar Sufro al respirar Sufro al tragar Estoy enfermo De la garganta Tengo una infección Hermosa infección Este... Si estaba pensando en hacer eso Dejen su like Dejen su like No, si hazlo Estaría muy padre Para así ya Poder ver las cinemáticas Del juego Sin tener que Escucharte a ti Tu gameplay Todo feo Bueno, gracias Gracias Yo también los quiero Llamarlos Que hayas escuelas Enfrente, abajo Ahí está De hecho este Me gusta mucho Este es uno de los Niveles más tranquilos Que hay En Halo 2 La verdad yo pienso Que si es uno de los niveles Más relajadillos Este y el que sigue Pues porque no Tienes que hacer mucho, verdad Viene un Phantom Si no hubiera hecho que se retiraran Los Phantoms ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No hubiera hecho que los Brutes Me recuerda A las escenas Es que me acuerdo de escenas La verdad no tengo mucho Disculpenme Dispensenme Dispensenme Porque pues ya saben Soy mal comentarista No tengo Tengo ni idea De qué decirles De qué platicarles La verdad La verdad Solo Es que disfruten El gameplay Y pues no más Sí, bueno Cuando disparo No puedo darle a ti ¿Qué? ¿El congacio hizo eso? Eh, ándale Resulté Ándale ¿Por qué te quedas callado, Dan? No, no sé No sé No sé ¿Por qué me quedo callado? Simplemente no tengo ¡Ah, suma! Listo Let's go Let's go Uy, tengo una granada Ah, ok Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Entonces aquí nos vamos a asaltar Casi todo Casi toda la parte De los callejones Y la verdad ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere pasar Los callejones feos? Díganme ¿Quién? Ok Entonces para Hacer esto Necesitamos La cajita mágica El glitch El glitch Aprovecha el glitch No es un glitch La verdad es Simplemente aprovechar el mapa Aprovechar el mapa ¿Por qué hago esto? De hecho ya Este Esto Esto ya lo hago Siempre O sea, no hay No hay vez que Me pase este juego Sin Irme por los techos ¡Sí! Justo, mamá Casi se cae Ok Ok, 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 ok He entendido Los tendré vigilados Jefe Buena suerte ¿Sabes? Le cambiaron la voz a Johnson Entre el 2 y el 3 La verdad También a Johnson A todos le cambiaron la voz Entre el 2 y el 3 ¡No! No funcionó ¡Fuck! Bueno, como decía Esto ya es este Rutina Para mí ¡Ay! Casi Porque pues ya este No hay vez que me cruce Este juego Sin irme por el techo Es divertido Es divertido Porque te saltas Un buen cacho del juego Que la verdad Pues está muy ¡Ech! Es Porque es puro Puro Es puro tiroteo La verdad Pues no tiene mucho sentido O sea, es todo Todo, todo, todo eso Todo este callejón Luego Normalmente A veces me voy por la izquierda Esta vez me fui por la derecha Luego ya llegamos acá En legendaria Si sales por ahí Creo que por ahí Es este techo Por el que hay un agujero Atrás del techo ese Hay un elite Con Espada Y está Pues Puedes conseguir una espada ¿Cómo saben que llegué? No mames ¿Qué onda con tus ojos? ¿Eres chinito o qué? Ok Funciona para activar la linterna Sí, ya, ya sé Ya sé Gracias Gracias por decirme Cómo funciona El juego Que ya sé Aquí vienen Prepare to die You bitch Ah, no le di Ándele Entrega especial De la comandante Kiss Súbete 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 pues Vémonos Vémonos Este nivel dura bien poquito Un día Un día en la playa Así que Supongo que este Este nivel Este episodio va a ser De un nivel No más Haz tú No más Muy bien Porque Este nivel Está muy corto Y realmente Está muy sencillo Eso más Esto Lo llevamos Vamos a Vamos acá Una vez me cayó Una cápsula encima Y morí Fue tan divertido Ojalá tuvieras Ojalá hubiera tenido Captura Ahora sería Entonces ya No más Queda hacer esto Zona de velocidad Están sorprendidos Nuevo contacto Adiós Que nos esperaban Que estuviéramos aquí No tú y yo Sino todos nosotros La humanidad En la piel Es raro Lo sé Pero sí que explica Por qué vinieron aquí Con una flota tan reducida ¡Granada! Bueno entonces como decía Ya no más Falta esta parte Terminamos el nivel Digo que este es uno De los niveles Más relajados Que hay en todo el juego No hay mucho que hacer El siguiente Pues también está Relajado Porque pues es parecidón Pero pues no tanto Porque al final Peleas contra el ¡El escuero! ¡Ay caramba! Bueno también Realmente yo Rocheo este nivel Porque si lo hiciéramos Como lo tendríamos Que hacer Habría que Destruir Cada una De estas cosas Y pues Tiene sentido Es ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Caramba! ¡Caramba! Ya cállate pues Odio otra cosa Bueno Hay que destruir Cada una de esas ¡Uy! Cada una de esas cosas Y la verdad Pues si te toma tu tiempo Y así Un poquito más largo Pero pues les digo Que yo siempre Ya es costumbre Ya es costumbre Que yo me lo salte eso Siempre me lo he saltado Desde pequeño Desde pequeño Me he saltado eso Lo mismo con lo de irme Por los techos Creo que al final De este nivel No hay cinemática Si no es Que es al inicio Del siguiente nivel De hecho ya Vamos a terminar Así que Y bueno pues Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like Comentar y suscribirse A este hermoso canal Así que ya saben No olviden seguirme En mis redes sociales Seguirme en Twitter Like en Facebook No sé Síganme en Facebook Y denle like en Twitter Y bueno Seguirme Apoyarme en Patreon Por si O sea Lo del apoyo en Patreon Es solo si ustedes pueden Y si quieren La verdad Pero si sería Mucho mucho apoyo Y se los agradecería Demasiado Y pues bueno Sin nada más que decir Yo aquí me despido Soy Darkseer Nos vemos en el siguiente video Chido One Que no vi